¿Tú empezaste tu carrera circense aquí en México? En México, en México, sí. ¿En qué circo empezaste? En el circo Ataide, hermanos. El famosísimo y tradicionalísimo circo Ataide, hermanos. ¿Sigue en funciones el circo Ataide? Sí, sí, sí. Ahora lo tengo entendido que lo tiene uno de los herederos, que se llama Alfredo Ataide. Y sí, sí, sigue andando el circo. Ahora con lo de la pandemia y eso no lo sé cómo está la situación, pero sí, todavía está. Ok. Y pues, ¿qué lugar para empezar? Te tocó además la época donde todavía había muchos animales en el circo, ¿cierto? Sí, sí. Cuando me fui de México, al poco tiempo fue que empezó lo de que ya no había animales en el circo. Ya no me tocó trabajar en esa época, sí. ¡Suscríbete al canal!